¿Cómo te sentirías si alguien más lo usa sin tu consentimiento? ¿Cómo te sentirías si alguien más lo usa sin tu consentimiento? ¿Cómo te sentirías si alguien más lo usa sin tu consentimiento? ¿Cómo te sentirías si alguien más lo usa sin tu consentimiento? ¿Cómo te sentirías si alguien más lo usa sin tu consentimiento? ¿Cómo te sentirías si alguien más lo usa sin tu consentimiento? ¿Cómo te sentirías si alguien más lo usa sin tu consentimiento? ¿Cómo te sentirías si alguien más lo usa sin tu consentimiento? Y días después descubre que le subastó en una feria y ganó millones por él. Pero si hubieses tenido un perro guardián para proteger tu jardín, tal vez no habría pasado eso. Por eso es importante la propiedad intelectual, pues es ese guardián que protege tu creatividad de terceros al otorgar derechos exclusivos sobre las creaciones. En mi caso, como creativa, la propiedad intelectual es crucial, ya que me ayuda a proteger mis creaciones y las características distintivas que estas tengan, asegurando que solo yo pueda sacar provecho de ellas. La protección a la propiedad intelectual es importante, ya que a los creadores les ofrece seguridad y motivación al proteger sus derechos y fomentar la innovación continua, mientras que les permite tener una recompensa justa por su trabajo. Y para la sociedad, esta protección fomenta la creatividad al tener un entorno propicio para el desarrollo de nuevas ideas, invenciones, impulsando así el progreso tecnológico y cultural. Además, protege a los consumidores al garantizar la autenticidad de los productos y contribuye a un mercado justo al prevenir la copia no autorizada de la competencia especial. La propiedad intelectual es un pilar fundamental en Colombia, ya que es el encargado de proteger cualquier tipo de creación material o inmaterial que una persona pueda imaginarse. Esta protección se encarga básicamente de que ninguna otra persona pueda aprovecharse monetariamente de la creación protegida. La propiedad intelectual también ayuda a mantener una competitividad sana y a impulsar el desarrollo económico del país.